Dani, ¿Ves esos dos container naranja del final? No, no los veo, necesito gafas ¿En serio no los ves? Sí, sí los veo Digo porque más de uno se los va a comer y eso os revienta Es verdad, tío, a ver, a ver, a ver ¡Coma, chaval! Cuidado, cuidado, cuidado Se han comido con patatas Con patatas no, con ruedas, jaja Es verdad, es gracioso porque se han comido con un coche Vale, ya, ya ¿Te das cuenta que siempre vamos por este camino, tío? ¿Te cierra? Que dices, tío, es la primera vez que lo cojo Ah, no, 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 ya lo he cogido varias veces en verdad Sí, sí, por eso digo, hay varias carreras por aquí, eh Sí, o sea Eso es que le mola el campo a la gente que hace carreras Y eso mola porque Porque el campo es naturaleza, es belleza, es donde está miguelo El campo es, somos nosotros, todos somos Campo, todos somos Que te pican, te muerden, te araña Te gira un oso, te arranca la cabeza con un guantazo Sí, también te llega un coche por detrás y te da un toquecito Luego llega el águila y te roba Los diamantes del bolsillo Llega el mapache y te trolea ¿Te imaginas un mapache comiéndose tu comida? En plan, ah, jodete Estás ahí comiéndose tu comida con tu familia En plan, feliz, llega un mapache y te lo roba todo, ¿sabes? Imagínate, estás acampada con tu familia, ¿no? Sí Y de repente, viene un mapache, te pega un guantazo Te roba la cesta de comida y se pira, en plan, que te follen Y después cinco mapaches más robándote el coche también, ¿sabes? Jajaja Arrancando el coche Llegas a casa y hay un montón de mapache robando Vale, ya Ya, ya, ya No lo van a despegar del suelo Es un tanto complicado No, pero ¿te robas lo que hay dentro? A ver, bueno, también es verdad Pero... O llegas y hay un águila dentro cagándose por la televisión y por las consolas Bueno, podemos dejar de delilar ya también Delilar, es que tú eres un lila, también te lo digo ¿Qué? Que eres un lila ¿Sabes lo que es ser un lila? No, lo que sé es que cada vez te voy más lejos y me está poniendo nervioso porque no te vi yo Ser un floro, un gaylord Bueno, vamos a seguir Chaval, flow ¡Derrape! Me he ido para abajo ¡Derrape! ¡Explosiones! ¡Velocidad! ¡Victoria! ¡Hot wheels! ¡Velocidad a tope! Jajaja Toda la promoción, chaval Ya ves, ¿eh? ¿Te has caído? No Mierda Nunca me caigo, chaval Nunca me caigo A ver Dani, siempre te caes, no mientas Y si me caigo, alguien se caerá conmigo Chan, chan, chan Uy, tu mapache, los dos Jajaja No, no, no Yo, mi mapache y alguien más Que está por aquí delante Tiene un coche rojo, dicen, tío Tu coche... no, no es rojo Es color crew ¿Color crew? Jajaja Se me ha ido, se me ha ido la olla, se me ha ido la olla ¿Qué hago, tío? ¿Por dónde, por dónde? Flow, tío, ya me has liado, tío No lo sé, no lo sé Tú, tío, te has ido para la izquierda, me has liado y al final era por la derecha Es que eres tonto, tío Encima yo me dejo guiar por... Ojo, que yo he cogido el punto y sigo, eh Ya, yo también, voy a por ti Madre mía, que si, voy a por ti, chaval Vale No me gusta subir al Montechilla Porque subir al Montechilla Significa que hay que bajarlo luego Ya, tío Efectivamente No, y estoy viendo una superrampa... No, tío, no, tío, no, tío Jajaja Superrampa a la vista Jajaja No, tío, superrampa no quiero, tío Que bajar al Montechilla siempre me... 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 Mola, tío Me mola un montón Me mola Sí, sí, mola, mola un cojón Uff Tío, que no te pillo, tío Llevo toda la carrera en tu culo, literalmente Eh, Dani, siempre... Te das asco Pero quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Míralo y me empuja Es que eres una cerda, tío Tío, pero es que entorpeces ¿Quieres quitar de en medio? Entorpeces el camino Tío, que tengo complicaciones Un momentito Quítate de en medio, tío Es que tengo complicaciones Quítate de en medio No, no te voy a empujar No, no, paso de empujarte, tío Para que lo consigas y yo no, ¿sabes? Ay, gracias, gracias por el empujocito No, no te voy a dar Dani, que por aquí no se puede Ojo, ojo No, no me empuje el suscriptor, tío Por dios Se mete un suscriptor por ahí Dios, Dani, que esto mola un montón Que por aquí no hemos ido nunca ¿Qué dices, tío? Ay, que no puedo subir, tío Que se me cago un suscriptor en la cabeza Vale, ahora Tío, Dani, mola un montón, mola un montón, eh Que me cae trancao todo Me cae trancao Vale, Dani, 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 Dani Cómo mola, tío, cómo mola, tío Tío, que me cae trancao, me cago en todo Maldito cintorno Vale, ahora, ahora, ahora Estoy penetrando Cuando llegues vas a flipar, eh ¿Sí o qué? Que me cae trancao todo Dios, chaval, Dani, que pasada, tío Pero que dices, que pasa, que pasa Agüita el pedazo Que guapo, tío Nada, que vas a fliparla A ver, eh, uf Uf, 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 uf Vale, danger Pone danger o pone Dani Rep, tío Que pone ahí Danger, danger Danger Rep Hola, chaval, he caído perfecto Uf Uh, que rampa Vamos, vamos Veo la meta Veo la meta, tío La veo de lejos, pero muy lejos Uy, uy, uy Uy, cómo bota esto Uy, cómo bota esto Bota, bota, bota Bota mis pelotas Las pelotas de baloncesto Que tengo en mi casa, obviamente Vamos Vale, vamos Madre mía, madre mía Parezca ahora mismo una peonfa, Flo Una peonza o una trompa Una trompa de elefante, efectivamente Una trompeta de peonzas Dani Saluda al águila vencedora Baja al monte Chilia Dios Vale, vale, vale Ostras Y ganas, tío Te he ganado en la face En your face De papache ¿Sabes por qué, no? ¿Sabes por qué me has ganado? Porque soy el mejor y tú no No, ojo, espérate que este suscriptor Se pone farruco, tío Que me quiere ganar, dice Dice que no, ¿sabes? No, no, o sea, me has ganado Mi mega suscriptor también, tío Me has ganado porque Porque, a ver No, tío, me queda trancado, Flo, tío Eh, ¿yo también? No, pero, o sea, me queda trancado literalmente O sea, había dos piedras que me estaban haciendo como Como un pellizco en mi parte trasera del coche Y no me dejaron... Bienvenido al mundo de los bugs de Flo ¿Qué te pongo? ¡Suscríbete al canal!